En primera instancia, creo que es conveniente precisar qué es lo que en este momento se está poniendo a consideración de la Asamblea. Es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mismo que fue tratado el día de ayer en la reunión correspondiente, conforme una semana antes se había acordado su procesamiento. Por otro lado, este acuerdo es sólo para el efecto de emitir la convocatoria. Los términos de la convocatoria tendrán necesariamente que debatirse e integrarse dentro de la propia Junta de Coordinación Política. Entonces, aquí no hay ninguna opacidad. Todo se ha manejado con total transparencia y todos los grupos parlamentarios aquí representados han tenido en su momento el proyecto que por parte de la Secretaría Ejecutiva de la propia Junta de Coordinación Política, se nos hizo llegar para las observaciones conducentes. Lo único que el día de hoy se somete a consideración es que se emita la convocatoria. Y la pregunta es por qué. Porque esta Cámara de Diputados cumple con la Constitución y con la ley. Está perfectamente previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 111, la obligación que tenemos como Cámara de Diputados de proceder al breve plazo a elegir al sustituto en el evento de la falta absoluta de cualesquiera de los consejeros. Hipótesis que es de todos conocido, ya se ha llevado a cabo. Entonces, aquí no hay ninguna prisa, es sólo cumplir con la ley. De ninguna manera podemos aceptar 18 meses para integrar el Instituto Federal Electoral. Breve plazo en nuestro concepto es este periodo ordinario de sesiones, en el cual habremos cada uno de nosotros a aportar para que esta convocatoria reúna los requisitos de ley. Pero nosotros, los diputados, debemos de ser los primeros en cumplir con la ley. Lo que el día de hoy se pone a votación para evitar confusiones es que se emita la convocatoria. Es facultar para que se inicie el procedimiento del cual tenemos obligación constitucional y legal de realizar. Por tales motivos, le solicito respetuosamente a mis compañeros diputados, votemos a favor de un acuerdo en el cual esta Cámara de Diputados demuestra en los hechos que cumple con el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, diputada Presidenta.